Yo soy un pintor que se emociona con la realidad y que a partir de ahí crea su propio mundo. Yo cuando empiezo a pintar tengo dos influencias, estropeas cosas, no las estropeas, sino que aprendes con ellas y el resultado no es el que tú querías y por lo tanto vas a otra cosa. Tú estás atento, vas trabajando, vas produciendo, de repente te das cuenta y dices, ¿cómo está cambiando? Ahora, en ese orden que hablábamos antes, en esas evoluciones, en esos cambios donde uno tiene que estar muy pendiente para anotar esos caminos, esas coordenadas y poder más adelante retomarlos e ir por ese descubrimiento que tú no pretendías y que también es un poco la magia de la pintura, empezar a pintar, de repente encontrar algo y dices tú, esto me abre un nuevo camino y tengo que estar pendiente. Bueno, puede ser la conversación de un loco, pero encaja dentro clarísimamente de lo que a mí me interesa. ¡Gracias! ¡Gracias!